no yo tenía médico cabrón pero como ellos saben que yo estoy aquí loco ellos están mira cabrón, mira eso, mira el tipo, me las pega cabrón es que me las pega brother vente, vente, vente algo tiene que tener, pero él te mató con un ICDM papi, él no te mató con un AUGEL tengo gente al frente, tengo gente al frente verdad eh, nosotros no te looteamos cabrón donde me dijo me cago en tu madre jajajajajajajaja hija puta me cago en tu madre a ver me cago en tu madre ay que que hija puta ay espérate no, 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 no dute diablo papi en serio ¡Gracias! 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 Ellos no están, papi, ellos nos tienen seteado, cabrón. Esa gente, esa gente tiene que estar hackeado, loco. Ellos saben todo. No, papi. Es que el tipo me las da. Esto es increíble. Papi, pero ¿cómo él sabe que yo estoy arriba ya? Mira esto, perco. Eso es, puñeta. Papi, pero ¿qué pasa? Papi, pero ¿qué pasa? No. Diablo, hermano. Tu me dices pauta. No. 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 Le damos o huimos de ellos, maricón. No. No. Sí, sí, no, pero chache, sí, olvídate de eso. la movida ya ahora mira eso el tipo no falla ahora pero es que como ellos llegaron así de rápido y 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